¡Muchachos! Bienvenidos a una nueva review una vez más aquí en el canal de Minecraft ¡Chicos! Nos encontramos en Minecraft 1.12.2 y vamos a ver el día de hoy uno de los mods implementados en la serie de Yamalan Y también que está incluido en Karmalan por si la gente no ve Yamalan, increíble Bueno chicos, el mod de hoy se llama Treasure 2 y lo que hace es agregar, como saben, por lo que ya conocen el mod Un montón de cofres que vamos a poder enterrar, desenterrar mejor dicho y encontrar explorando por todo el mundo Con distintas capacidades, distintos loots y distintos tamaños y tenemos muchos tamaños Bueno, para empezar, como les digo, todos estos cofres de acá se dividen en varios tipos Tenemos el cofre, los cofres más normalitos que son los Uncommon Tenemos acá el cofre de madera, tenemos la caja de madera, tenemos la caja de madera mojosa Y por último el cofre de hierro, todos estos cuatro no tienen crafteo y como pueden ver son de rarezas común Aparte, te dice que tiene máximo de tres cerraduras en este caso Cada caja va a tener su cerradura porque recuerden que estas cajas pueden encontrarse con cerraduras Que vamos a tener que abrir con llaves, sí, entonces acá tenemos, esta tiene tres, uno y también nos dice el tamaño del inventario Todos en este caso son de 27 slots por dentro Como pueden ver tienen animaciones distintas que están muy bien, me parece genial Y como les digo son los más fáciles de encontrar Luego les voy a explicar cómo abrir las llaves y todas esas cositas Luego, aparte de los comunes, tenemos otra categoría que son los cofres Scars No sé qué es, como que tenebroso creo, algo así La cosa, estos cofres se encuentran un poco más profundos, me parece, son un poco más complicados de conseguir Y tenemos cuatro tipos, tenemos el cofre pirata, tenemos el cofre de fuerte de hierro Tenemos el cofre de Wither y por último el cofre calavera No tienen crafteo tampoco, bueno el de calavera, ojo que el de calavera tiene, no sabía Se hace con una calavera de esqueleto y una herramienta de tesoro que se hace de esta forma Que es una herramienta que sirve para hacer llavecita, ya van a ver Y creo que lo demás no tiene crafteo, sí, no tiene crafteo Entonces, como les digo tienen distintas animaciones, está muy bien el mod, me encanta Mira cómo se encierra esta Y como les digo tienen distintos usos, sí, también incluyen, como pueden ver, máxima cantidad de cerraduras Y tamaño de slots, esta de acá de Wither es la más grande, evidentemente tiene 42 Y pues, por otro lado tenemos lo que serían los cofres, me parece épicos Estos son los, no, son los raros, ok Los raros tenemos varios tipos, tenemos primero el de hierro, la caja fuerte de oro Y de hierro, caja fuerte, normal Luego tenemos la caja, el cofre de calavera dorada, así como ese, pero dorado Y por último, y no menos importante, el cofre arácnido, que está súper genial Como les digo, todos tienen animaciones muy chéveres, muy épicas Me encanta, cómo ven este de acá, cómo se cierra Me encanta, pero bueno, no tienen crafteo tampoco ninguna Se encuentran en las profundidades, en los, este, cementerios Que vamos a, voy a enseñarles de hecho porque esto es importante Cómo se encuentran estos cofres, se encuentran en cositas así, sí Vamos a encontrarlo en algunos lugares que tengan como que, ven que sale como neblina Bueno, ahora vamos a explorar y vamos a ver cómo encontrarlo Bueno, como pueden ver, en estos lugares así como con tumbas, cotacumbas, así Se encuentran los respectivos cofres Y como les digo, estos también tienen su, eh, máxima cerradura Dos, tres, estas de acá son las que tienen más cerraduras Pero, eh, ya les digo que están bastante bien y son más difíciles de encontrar Y ya por último, lo mejor de lo mejor Los mejores cofres que vas a encontrar y los más raros de conseguir Son estos tres, son los épicos Tenemos el cofre de caldero, el cofre del pirata temible Y por último, este chiquitito que es el mejor cofre de todos El cofre compresor Cómo funciona, bueno, tienen crafteos, son épicos Como pueden ver, el cofre compresor Tiene hasta cuatro cerraduras Puede tener este cofrecito Y almacena 52 slots Así que esto, como les digo, lo vamos a poder encontrarlo y coleccionarlo Y por último, vamos a ver, eh, las llaves Sí, vamos a ver las llaves, porque es importante A ver, antes de pasar a las llaves, quiero enseñarles otra cosita más Que me olvidé de mencionar Un paréntesis acá, chicos Tenemos dos cofres más que no les he puesto Que también vamos a poder encontrarlos en las catacumbas Y pues, eh, digamos que son cofres trampas Son cofres falsos Tenemos el cofre de madera falso Y el cofre de pirata falso ¿Qué pasa con estos? Cuando le das clic derecho Como pueden ver, sale un cofre boca Y lo mismo con este Sí, son cofres falsos Que van a simplemente a trolearnos y a matarnos Así que, no recomiendo, este, fijarse Recomiendo siempre fijarse Tener mucho cuidado por si abres uno de estos cofres Porque te pueden tocar bocas Y ahora sí, vamos a pasar a lo que serían los cofres, chicos Ahora sí, mejor dicho, las llaves y las cerraduras Tenemos un montón de llaves Para empezar a abrir los cofres más básicos Que son los de maderita Vamos a necesitar usar lo que serían garzúas O ganzúas, como se llame Garzúa de ladronzuelo Se puede craftear Tiene categorías Tiene máximo de usos 10 Se puede romper, es elaborable Y se puede dañar Los beneficios Abre cerraduras comunes en un 24% Y no comunes en un 12% Mientras mejor es esto Porque, por ejemplo, tenemos acá la de garzúa normal Y tenemos la maestra de ladrón Esta es mucho mejor que la anterior Pero el crafteo es un poco más caro Esto se hace con hierro Más la herramienta del tesoro Y el normalito se hace con pepitas O sea, con estas cositas vas a poder abrir prácticamente Los cofres más barates Tenemos estos cofrecitos Que ya les digo que es para empezar Tenemos que hacer esto Para encontrar estos cofres Y una vez abriendo estos cofres Acá dentro vamos a poder encontrar Más llaves Más opes Para abrir otros cofres Más exagerados Así que bueno Luego tenemos por acá La llave de madera Que es como que la más básica Es una básica No tiene crafteo esta Me parece, no Pero se encuentra en los cofres Así que vamos a agarrar Y tenemos acá su cerradura Tú colocas, por ejemplo, esto acá Y como pueden ver Shift-click derecho Se coloca la cerradura Y con shift-click derecho Con la llave Se va a recoger Esto en survival Te lo devuelven Como pueden ver Y lo puedes colocar infinitas veces Un pequeño detalle chicos Que quiero enseñarles Es que si tú quieres guardar objetos Por ejemplo esto En tu cofre Cuando esto lo rompes En survival Mira voy a ponerlo en survival Cuando esto lo rompes En survival Van a ver Que te da todas las cosas Así como un cofre Pero si tú quieres llevar Varios ítems Puedes meterle La cerradura En este caso de madera Y puedes llevarte El cofre entero Y todo el contenido Va a estar dentro Entonces simplemente vienes Agarras tu llave de madera Y sacas Y está en el interior todo Bien chicas Después tenemos Lo que sería la llave de piedra Que es con su cerradura de piedra La de hierro Con la de hierro La de oro Que ya como pueden ver Va aumentando La epicidad La categoría Tenemos la de oro Con la de oro La de diamante Con la de diamante La de esmeralda Con la de esmeralda Y luego ya llegamos A dos cerraduras Y llaves Ya que incluyen Minerales del mod Tenemos el de rubi Que es lo más épico Es una gema ya épica Que se puede craftear Como pueden ver Pero se puede romper Y tiene un máximo De usos de 5 Y tenemos la de zafiro Que también tiene Máximo de usos 5 Y se puede craftear Y se puede encontrar En cofres o pozos Que vamos a ver al final Y tiene sus respectivas Cerraduras Que son también Bastante caras Y bastante difíciles De encontrar Se craftean Como pueden ver Con zafiro En este caso La de zafiro Con polvo Más una herramienta Más una llave de oro Y la de rubi De la misma manera Simplemente que En vez de zafiro Rubi Estos minerales Se van a encontrar Por el mundo Vamos a tener que minar Son bastante raros De conseguir Y cuando los minas Te van a dar Pues el zafiro Y el rubi Sumare ¿Cómo explico? Peque bien explicado En mi review Luego tenemos por acá La llave del wither Chicos Estas son llaves Que se van a poder También craftear Por ejemplo Esta se puede craftear La llave del wither Y su cerradura De wither Estas cerraduras Ojo Se pueden colocar acá también Se encuentran Más que nada En una pequeña zona Que se spawmea Por el mundo Que les voy a enseñar después Y pues También tiene crafteo La llave Si tiene 5 usos Como pueden ver Se craftea con herramienta De tesoro Más ramas De árbol de wither Y raíz De árbol de wither Que es un nuevo árbol Que vamos a encontrar Por el mundito Y la cerradura Lo mismo Si simplemente funciona Como cualquier cerradura Pero hecho con Cositas del wither Por otro lado Tenemos la arácnida Que es para Evidentemente Usarlo en la cerradura De arácnida Y ya les digo Que lo puedes encontrar En la cerradura Bueno en el de araña O puedes encontrarlo También en otras cerraduras Y puedes ponerlo Donde tú quieras Así que no exclusivamente Viene con la de araña Pero bueno Como pueden ver Tiene crafteo Un ojo de araña Polvo Piedra Y una llave de hierro Y la cerradura Pues solo se encuentra Así que vamos a ver Ya por último Estas 4 últimas llaves Para luego irnos Bueno mejor dicho 3 y el llavero Para luego irnos A explorar el mundito Y tenemos por acá Una llave de esqueleto Que no tiene crafteo Pero tiene 5 usos Esta llave Se encuentra en cofres Así que te puede servir Para abrir cofres O cerraduras comunes No comunes Escasas Y raras Excluyendo la del wither O sea esta no puede abrir Esta llave de acá O este cofre Luego tenemos La llave metalúrgica Esta también es muy rara De encontrar No se puede craftear Solo se puede encantar Y se consiguen cofres Y te abre Todas las cerraduras De categoría de metales Y por último Tenemos esta Que es la más exagerada De todas Esta llave Si te encuentras Esta llave Ya Siéntate La persona más afortunada Del mundo Porque es épico Y es de categoría De gemas Tiene 5 usos Pero puede abrir Cualquier cerradura De categoría de gemas O sea puede abrir Tanto cerraduras De esmeralda De diamante De rubí Y de zafiro Si está bastante bien Y bastante difícil de encontrar Y ya por último chicos Tenemos el llavero Que se craftea de esta forma Con una llave de hierro Más 4 de O bueno cualquier tipo de llave Como hierro Piedra o madera Y con 4 de hierro Y nos sirve Para almacenar llaves Tú puedes sacar Almacenar cualquier tipo de llave Por ejemplo Vamos a agarrar Todas las llavecitas Uy no que chévere Acá almacenamos chicos Llavecitas por doquier Y pues simplemente Así ahorras espacio En tu inventario Y tienes tu llavero Bien chévere Así que eso Prácticamente eso es Lo básico del mod Ya tenemos todo Lo que tenías que saber Para empezar con este mod Que yo creo que la mayoría Ya lo sabe Por los que se ven las series Pues ya sabrán Y vamos a empezar A mirar Cómo es que se generan Las estructuras O cómo encontramos Lo que serían Los respectivos cofres A ver Ya les digo que este es al azar Si por ejemplo Acá tenemos este de acá Que no sabemos Qué tan profundo es Ya les digo que Mientras más profundo sea Cuando encuentres la madera Es que tienes que seguir cavando Mientras más profundo sea La calidad va a ser mejor En este caso No ha sido tan profundo Pero como pueden ver Tenemos pues Esta Este cofre de acá Que no lo puedo abrir Porque requiere Cerradura De hierro Ok Pues simplemente buscamos La cerradura de hierro Que está acá Y le damos Shift Clic derecho Y vamos a ver Qué contenía este cofre No puede ser No Mira todo lo que tenía Mira tenía llaves de hierro Un montón Tenía galletas Tenía flechas Tenía monedas Que ojo Esto no lo he enseñado Que les voy a enseñar ahorita Bueno a ver Ya que vimos las monedas De una vez vamos a ver esto Tenemos acá la moneda de plata La moneda de oro La perla blanca Y la perla negra Estas cositas se encuentran Exclusivamente dentro de cofres Si Cada una sirve Para tirarlas En un pozo De los deseos Y te va a dar Objetos random A veces buenos Y a veces malos Así que recomiendo Juntar estos Y tenerlos guardaditos Hasta que encuentres un pozo Lo cual lo vamos a probar También en esta review Así que vamos a buscar Chicos Más cofrecitos Como ese Y ahora les llamo Ok acá teníamos Otro super cerca Como pueden ver Incluso a veces Pueden salir O generarse Estos bone soul Que son como que Entidades Malévolas Y sanguinarias Que vamos a tener que matar Que son como guardianes O almas Que están cerca de los De las zonas De De catacumbas Y también Al matarlos Hay una probabilidad De que te suelten llaves Y no siempre Pero hay una pequeña probabilidad De que te suelten llaves Bueno vamos a ver Que tenía esta tumba Vamos a bajar Todo lo que podamos Recuerden que tienen que buscar Donde está la madera Y vamos a bajar Todo A ver A ver Ahí está Ahí está Encontré Mira sigue más Hasta acá Es hasta acá Esta Este cofre Tiene otra cerradura De hierro Que vamos a ver Ahí está No lo que contenía Tenía más Mira más moneditas Tenía una rienda Tenía pociones de salto No está mal Pero ya les digo Que es un cofre barato Es un cofre de madera No es un cofre Tan Elevado Así de Epicidad Ok chicos Otra cosa que quiero decirles Es que el mod También agrega Estructuras Como en el mar Como barquitos Como por ejemplo Acá tenemos un barco hundido Si un barco pirata Este barco Más que nada sirve Para poder también Encontrar como que Estructuras Con Bueno Spawner Como pueden ver Vamos a encontrar Spawners acá Y estos spawners Este Van a tener Bueno aparte que los rompes Van a tener bichos Vamos a encontrar también Lo que serían Cofres Más avanzados Y cofres ya Épicos Ok chicos Acá tenemos un cofre De caldero Que como pueden ver Tiene dos cerraduras De rubí Ojo Vamos a tener que Encontrar primero Una llave de rubí En este caso Vamos a sacar el creativo Y vamos a darle Chif click derecho Chif click derecho Para recoger las cerraduras Y vamos a ver Que contenía este cofre Que es épico Ojo Mira ve Totem de inmortalidad Mesa de encantamientos Frascos de experiencia Visión nocturna Un montón de pociones Llave metalúrgico Ojo Llave de esqueleto Que si esto Caja de chulker A la verga Caja de chulker También incluye cosas de mods Si no me equivoco Mira una perla Que la podemos usar Cinco moneditas Un montón de cosas Un montón El loot Mejora muchísimo Respecto a La cerradura Y a los cofres Vamos a seguir buscando Chicos más Más cositas Así que ahora Ahora volvemos Ok chicos Acá hay otro barco Vamos a Echar un vistazo De que va este barquito A ver a ver a ver A ver Mira este es de esqueletos En este caso Es un barco de esqueletos Mira acá tenemos El cofrecito Si es diminuto Y te pide Cerradura de araña Me parece Nada más Vamos a Agarrar la cerradura de araña Esta La llave de araña Y vamos a ver Que contenía este minicofre Que es chiquitito Uf Mira Encantamientos Más llaves Moneditas No está mal No está mal Pero este Vamos a seguir buscando Otras estructuras Porque ya vimos ya De muchos barquitos Ok chicos Acabo de encontrar Otra estructura Marina Vamos a ver De que trata Esta estructura Como pueden ver Es como de cuarzo No vamos a poder encontrar Cuarzo Acá en el mar Y contiene Como pueden ver Un cofre Que requiere Llave de oro Si no me equivoco Ah mira Tiene también la arácnida No se nota mucho Pero tiene la arácnida Esto te lo puedes llevar Y en tu casa abrirlo Así que no hay problema Mira todo lo que contenía Este cofre Fortuna Tres Hierro Una llave arácnida Un escudo No está mal Pero bueno Esta es otra estructura Que tienen que saber Que pueden encontrar En el mundito A ver Acá tenemos otra estructura Ya en tierra Que como pueden ver Es como una ruina Abandonada Y tiene un cofre Que me parece que en este caso No tiene ninguna cerradura Si, si Es un cofre Simplemente que está Así al aire libre Hay algunas que vienen Sin cerradura Y te pueden regalar Acá llaves de madera Cosas Cosas más simples Pero regaladas Chicos aprovechen Acá hay otro cofre Con cerradura Que tiene un montón De ahí Que no sé Muchísimos Bien chicos Recuerdan que les dije Que el cofre del Wither Bueno la llave del Wither Se conseguía de una madera Rara nueva Del mod Es esta estructura De acá como pueden ver Es todo como madera Como tétrica Bien rara Y tiene incluso Como veneno Que de hecho si es veneno Si te acercas Te va a dar Efectos de veneno Como pueden ver Es muy peligroso esto Pero al momento De romper Estas Estas cositas En survival Si tú rompes Estos árboles En survival Te van a dar Como pueden ver Aparte de palos Te van a dar Cositas Ok chicos Vamos a romper Esto de acá Se supone que debería darnos Lo que sería Las ramas de Wither ¿No? Vamos a ver Vamos a ver si funciona Ok me acaba de dar Si me ha dado Una rama de Wither Vamos a ver Rama de Wither Y lo mismo sería Con las raíces Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno Lo mismo pasaría Con las raíces Bueno como pueden ver Incluso hay como que Árboles con caras Está súper genial De verdad El mod Y ya les digo Que aquí debajo También van a encontrar Voy a intentar conseguir La raíz Es un poco raro De conseguir la raíz Pero con esto Puedes craftear Acá abajo Van a encontrar Lo que sería El siguiente El siguiente cofre Que sería Este de acá Siempre vas a encontrar Este cofre En estos En estos árboles Y pues vamos a ver Que contenía este cofre Ok en este caso Tenía llave de Wither Ojo eh Llave de Wither A veces chicos Es verdad que puede fallar Cuando usas la cerradura Pero no se preocupen Porque casi siempre Se consigue Mira libros encantados Que chévere Wow Y mira toda la cantidad De pociones Más que nada Dan pociones En estos libros En estos cofres Mejor dicho Y ya por último Vamos a ver Esta última estructura Después pasamos A lo que serían Los pozos Tenemos acá Esta como casita Que también es una tumba Que vamos a encontrar Por el mundito Simplemente rompemos Al medio Y vamos a bajar Hasta encontrar Pues en este caso El cofre de maderita Si no es un gran cofre Pero ya les digo Que mientras más profundo Cabes Mientras más profundo Te lleve Lo que serían Los troncos Vamos a tener Mejores resultados De cofres Así que vamos a ver Este chico Que me mata La curiosidad Ah Ahí está A ver que tenía No está mal Pero es un poco caca La verdad Es un poco caca Lo que da este cofre Ok chicos Acabo de encontrar El pozo De los deseos Si Estos pocitos Como pueden ver Tienen distintas formas Pero siempre van a tener Como que Agua al centro Son pocitos Evidentemente Bueno como les decía Estos pocitos Son bloques del mod Si Sirven más que nada Para darle utilidad A lo que les dije Al comienzo De la review Cuando encontramos Monedas de plata De oro Perlas blancas Y perlas negras Vamos a poder tirar Objetos Si Así que vamos a hacer Eso ahorita mismo Y vamos a ver Que cosas nos dan Estos ítems Pero en survival Vamos a ver Voy a tirar monedas de plata Mira me da una espada De oro No está mal Si esto tiro No pasa nada No pasa nada Tiro esto A ver Mira De casco de oro Poción apnea Flechas Azúcar Rexton Espada Pólvera Uf men A ver Vamos a probar la de oro Vamos a probar la de oro Mira Mejores cosas Poción de debilidad No está mal Para trolear De repente A ver si alguien cae Aunque lo dudo Flechas Más pociones Un bloque de hierro Ojo Que te puede dar Bloques de diamantes También te puede dar De todo chicos Mira Pantalón encantado A la verga Luego tenemos Mira me dio una perla Genial O sea esto Uy Ojo de ender Viene muy bien Vamos a probar las perlas A ver La perla Ala miércoles Me da un reloj Una brújula What the fuck Te da cosas súper random Esto eh Mira glowstone Uf men Que chévere Que chévere A ver que más Una espada Con aspecto Igneo 2 Y encima de diamante Ojo Llave de zafiro No está mal No está mal Experiencia Vamos a probar por último Las perlas negras A la verga No mames Reparación Filo 4 Y empuje Que buen espada A mi Bueno por el empuje No tanto Pero por lo demás Una cabeza de calavera De esqueleto Otra monedita Que la vamos a tirar ahorita mismo Me da semilla De remolacha Chévere Tenemos acá Un peto Encantado Con desaparición Y ligamiento A la mierda Que exagerado Que es esto de acá Que me dio Un spa Aunque me dio No sé que me dio Ah Ok me dio Armadura de caballo Y por último Una sonora dorada Bueno chicos Como les digo Esto es bastante random Te puede dar bloques de diamantes Te puede dar llaves Te puede dar de todo Así que Está bien Es un mod Bastante completo Si les ha gustado Chicos Si quieren más reviews De mods De este estilo Que estén en series Como en Jamalán O Carmalán Apoyar con muchos likes Para más reviews Así enteras Y bien explicadas O lo mejor Que puedo explicar Por lo menos yo Así que sin nada más chicos Like favorito Compartan todo eso Y hablamos Siguiente video Hasta la próxima chicos Chao